Tomado las alertas tempranas que nosotros recibimos, estaban indicando que venía tormentas con fuertes vientos y abundante precipitación. Inmediatamente nosotros armamos lo que son los operativos dentro del Centro de Operaciones de Emergencias Municipales, donde están todas las áreas del municipio que colaboran para este tipo de casos. Se precipitó 64 milímetros en el distrito y hubo ráfagas de 65 kilómetros por hora. No tenemos ningún problema, no tenemos evacuados, no tenemos autoevacuados, así que se trabajó muy bien y todas las áreas dieron la ayuda necesaria para que podamos salir de todo esto. Producto del gran temporal que tuvimos esta mañana, junto a la defensa civil, obras públicas, espacios públicos, estuvimos al lado de los vecinos porque en realidad nos ha caído mucha agua en muy poco tiempo y cuando nos pasa eso, se ahogan las bocas de tormentas y tardan una media hora, 40 minutos en entrenar. ¿Qué es lo que nos pasó? Todo esto sucede cuando tenemos todos los desagües, las bocas de tormentas en condiciones. Ahora lo que estamos haciendo es limpiar los túneles, por ejemplo, Simón Diriondo, Avellaneda, Chacabuco, Maipú y Arnoldi, donde el agua ha llegado a la altura de los cordones y producto de eso ha reunido un poco de suciedad. Gracias al pago de los vecinos, el nombre del intendente, yo le agradezco que producto de eso es que nosotros contamos con todo el personal y todas las maquinarias necesarias para poder hacer este trabajo y que la gente sufra lo menos posible de estos fenómenos de la naturaleza. Cualquier vecino puede comunicarse al municipio a lo que es el número de emergencia 103, que desde cualquier teléfono de línea, desde su casa, o desde el celular lo puede hacer a través del 4746-2630.